El maestro Abel Martínez Hernández es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro y es maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en diversas actividades académicas, en donde destacan la organización y participación como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, tales como el primer Congreso Internacional de Patrimonio, Turismo y Desarrollo en la Sierra Gorda, el primer Congreso de Reflexiones en torno a la Historia y la Ciencia, un diálogo multidisciplinario en la UNAM Campus Juriquilla en 2016 y el V Simposio Internacional de Historiadores del Delito en las Américas, con sede en Montevideo, Uruguay. Participó como ponente durante el programa de ponencias de Laboratorio de Historia de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Fue jefe de sección en el Archivo General de Gobierno del Estado de Querétaro, teniendo a su cargo la librería del Archivo Histórico, la Biblioteca y el Archivo de Concentración del Poder Ejecutivo del Estado. Actualmente es responsable del Centro Cultural UNAM Querétaro y jefe del área en la ENES-UNAM Unidad Juriquilla, en donde destacan sus actividades como la gestión, difusión, promoción y divulgación de la cultura en el Estado de Querétaro. Colabora con Educación Continua de la ENES-UNIDAD Juriquilla de la UNAM, impartiendo cursos de actualización académica de Historia y Archivística. ¿Qué tal? Me saluda Abel Martínez desde la Cuna de la Independencia. Este año se cumplen 200 años de la firma del Acta de Independencia de México sobre España. La ciudad de Querétaro fue llamada la Cuna de la Independencia por muchos años porque aquí, en este lugar, se dieron las primeras tertulias literarias, como se hacían llamar, pero que en realidad eran reuniones de conspiración para lograr la emancipación de México del Reino Español. En ese momento México se llamaba la Nueva España y cuando se firma el Acta de Independencia se convierte en México. Mucho se habla de que la consumación de la independencia fue un fenómeno radical en la vida del nuevo país. Y en esta charla platicaremos sobre cómo la historia oficial ha mostrado este proceso como algo lineal, como si no hubiera elementos externos que abonaron a la independencia de nuestro país. Es decir, una historia hecha solamente con puros héroes por grandes nombres y grandes figuras. Tenemos a Miguel Hidalgo, a José María Moreno Cipagón, a Vicente Guerrero, a José Fortís de Domínguez. Todos estos personajes que sin duda fueron algo importante para lograr este proceso, pero que no son los únicos actores de la sociedad que participaron. Entonces, aquí vamos a ver y vamos a platicar que había gente que era como tú o como yo, que trabajaban, se divertían, sentían, convivían e incluso cometieron delitos. Es importante mencionar que el proceso de independencia y la guerra de independencia no solamente era lo único que ocurría en este periodo. Había muchos otros elementos que estaban sucediendo. La gente vivía de forma natural. Existía el proceso de guerra, pero también habían dinámicas sociales comunes y corrientes. Acompáñenme y vamos a seguir platicando de esto. En este sentido, vamos a poder observar cómo las interacciones cotidianas pudieron resultar en ilícitos y cómo actuó la nueva justicia mexicana en contra de estos personajes. Es decir, ¿cambió algo la justicia con respecto a la justicia virreinal con la nueva justicia republicana? ¿Cómo fue la vida luego de la independencia de España? La vida siguió siendo como lo acostumbrado. No existió ningún cambio en cuanto a las formas y costumbres de la gente. Las legislaciones sí trataron de crear un cambio, pero no lo lograron porque las prácticas sociales eran mucho más fuertes. En este sentido, el cambio de gobierno, de ser un imperio, primero con Agustín de Iturbide y luego cambiar a una república federal, sí implicó ciertos cambios, por lo menos en la forma de administrar la justicia. Es dejar de lado las costumbres virreinales para crear un estado, un estado-nación moderno. ¿Y qué implicaba esto? ¿Qué eran las viejas costumbres? Tratar de erradicar, por ejemplo, cualquier tipo de sesgo, de esclavitud, cualquier tipo de sometimiento, trabajar para ser económicamente productivo, eliminar vagancia y cualquier otro tipo de pensamiento ligado a las costumbres tradicionales y sobre todo a lo indígena, que pudieran detonar en un problema con la justicia. La vida era completamente rural. La gente ganaba dinero dedicándose a sus labores como la agricultura o la ganadería. También existían los llamados artesanos, los cuales trabajaban artículos de formas especializadas, como las personas que realizaban productos con pieles y con telas, como la gamusa, o había gente especializada en trapiches, o hiladores, o reboceros, o tejedores. Otros con oficios que pueden ser conocidos hasta el día de hoy, como el panadero, como los barberos, como los zapateros, los astres, y hortelanos, albañiles. Y todos estos oficios creaban un cúmulo de gremios que conformaban a la sociedad mexicana. Desde mi experiencia como investigador, he encontrado alrededor de 60 oficios diferentes, es decir, 60 tipos de oficios que dedicaban su tiempo, o de personas que dedicaban su tiempo a los oficios de manera artesanal, de manera especializada. Esto no quiere decir que sean los únicos 60 oficios. Hay autores que han descubierto más. Recordemos que los oficios nacen según las necesidades de cada lugar. En este caso, la ciudad de Querétaro, al ser una ciudad ganadera, era muy probable que hubiera una gran gama de trabajadores sobre pieles y otro tipo de textiles. Las mujeres, por ejemplo, dedicaron todo su tiempo al hogar, en la mayoría de los casos. Sin embargo, también había mujeres que se dedicaban a hacer algún tipo de tejido o bordado. También hay registro de que las mujeres se dedicaban a realizar remedios caseros y los podían vender. O también curaban enfermos. Una labor muy similar a la de una enfermera en la actualidad. Sin embargo, había otro tipo de oficios que no eran tan bien vistos ni por la sociedad ni por la justicia. La prostitución, por ejemplo, fue una fuente de trabajo también para las mujeres. Entonces, por lo que se puede observar en las evidencias que tenemos, la vida de las personas siguió como antes, con la salvedad de que ahora todas y todos se habrían convertido en ciudadanos. Es decir, habían dejado el rol de ser súbditos de un rey para convertirse entonces en ciudadanos. Esto a lo mejor podría sonar como algo bueno o benéfico, ¿no? Pero en esa época había un problema importante. Por ejemplo, la mayoría de la población en ese momento era indígena. Era indígena que ya había sido evangelizada o que tenía una tradición evangélica muy, muy grande. Entonces, ellos estaban acostumbrados a dedicar su tiempo a las fiestas religiosas. Al convertirse en ciudadanos, se trata de alejar esa tradición religiosa para lograr una tradición cívica. Es decir, un proceso de transformación de lo religioso a lo cívico. Es decir, ahora ya no se iba a celebrar, por ejemplo, el Día de Corpus. Ahora se iba a celebrar el Día de la Bandera. Esto implicaba un proceso cultural muy complejo para los ahora ciudadanos. No quería decir que el gobierno quería que olvidara su religión. El gobierno mismo era católico. Sin embargo, ellos creían que las fiestas religiosas eran un punto de inflexión para los ciudadanos. Es decir, en ese momento los ciudadanos ahora, cuando iban a festejar o cuando iban a tener algún tipo de estos fandangos que les llamaban, era tiempo libre en el que podían caer o cometer en un ilícito. O sea, podrían embriagar, podrían reñir y podría resultar en un robo o en un homicidio o en una riña o en una herida grave. Entonces el gobierno trataba de evitar que se conglomeraran en fiestas patronales para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de otro tipo de abusos. Los conocidos como hasta hoy en día robos, homicidios, bueno, el delito de la vagancia, ebriedad, heridas leves, heridas graves, riñas, estupro, prostitución, entre otros propios de la época, como lo que ahora también conocemos como la asofilia, que también era un delito. Esta variación de delitos, quiero decir, es muy importante porque correspondían a una situación de desigualdad. Es decir, eran casi en su mayoría una consecuencia de la vida cotidiana. No existía un crimen organizado como hoy lo conocemos. Los hechos eran aislados y no tenían una repercusión uno con otra. La cotidianidad se extendió hasta aspectos al margen o fuera de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, existieron casos muy concretos en donde dos hombres se encontraban jugando en horarios laborales. Apostaban. Estaban cometiendo un primer delito, jugando un juego prohibido, las cartas de azar. El que perdían, se enojaba, insultaba al contrincante y comenzaban a reñir. Como consecuencia de esto, uno de los dos resultaba muerto. El crimen, como vemos en esta época, estuvo supeditado a muchos factores de la cotidianidad, como el trabajo. Por lo menos, en casos de homicidio podemos encontrar estas situaciones. También podemos encontrar, en los casos judiciales, evidencias de sentimientos, como amor, desamor, honor, lealtad, ira, tristeza y en algunos otros ese sentimiento de venganza. Para ser concretos, la respuesta es sí. Sí existía una relación entre las actividades cotidianas y el crimen. En muchas circunstancias, el crimen, durante esta época, como ya lo he mencionado, fue una consecuencia de una situación de los individuos. Ya sea por una necesidad económica, una razón sentimental, en defensa del honor propio y de tu familia o de la familia, y actuar conforme a lo acostumbrado. Es decir, si a mí me insultan en la calle, yo voy a tener una reacción agresiva. Y esto también se debía a que existía un gran desconocimiento de la ley. Y esto era causa de un proceso de cambio. En cuanto a la justicia, existieron cambios explícitos en la ley. Sin embargo, en la práctica judicial existió una continuidad. Es decir, la forma en la que se estaban juzgando los criminales desde el virreinato se extendió hasta una muy buena parte del México independiente. Por lo menos, y varios autores coinciden con esto, por lo menos hasta la primera aparición del primer código penal, que fue en 1872. ¿Quiénes eran los criminales en el siglo XIX? ¿Quiénes eran las personas como tú o como yo? Mujeres, niños, hombres, todo tipo de personas eran los que podían cometer delitos. Hay un caso muy curioso y que me gustaría platicarlo, donde un niño se encuentra en su casa y el mismo niño narra. Aquella noche había una lluvia muy intensa. Y entonces había una gotera en su casa. Esa gotera estaba mojando la pistola que le habían otorgado a su papá para que cuidara un rancho. El padre era un peón de una hacienda. Entonces el niño, preocupado por que no se mojara y no se estropeara el arma, decidió moverla de lugar para que obviamente no se hinchara la madera del arma de fuego. Pero dice el niño, o narra el niño, que sintió un pequeño alambre que salía de la pistola. El niño dice, se me hizo fácil jalarlo, meterlo, porque pensé que se había estropeado ya la pistola. Y resulta que era el gatillo. Enfrente se encontraba su prima y su tía haciendo tortillas. La bala salió y mató a la prima. ¿Qué sucedió en este momento? La justicia actuó conforme a la situación. ¿Qué quiere decir esto? Se evaluaron las circunstancias y el niño salió libre, porque no se comprobó ningún tipo de dolo. La tía otorgó el perdón al niño y el niño no fue juzgado por ningún tribunal. Sin embargo, en los registros pasó por la justicia criminal. ¿Cuáles eran las penas a las que eran condenados? Las penas y castigos dependían claramente del delito que se cometía. No era lo mismo un homicidio que un robo. No era lo mismo un robo que un estupro. ¿O no era lo mismo reñir o embriagarse? Para todos había un castigo. No se iban sin él. Por ejemplo, los castigos y las penas más recurrentes son los pericidios en Texas o en Veracruz. Recordemos que todavía esta es una época de guerras. El país, el nuevo país, estaba a expensas de que en su reciente emancipación podría ser invadido por otra potencia. Entonces, siempre necesitaban tener gente y efectivos en los puertos que estuvieran entrenados para defender. Otro fue la leva, que esto era recurrente, por ejemplo, en los casos de vagancia, en donde si tú no tenías o no comprobabas un oficio, entonces el gobierno te llevaba al ejército y te unía a las filas para que te convirtieras en un efectivo del ejército. Recordemos de nuevo el asunto de las guerras y el peligro latente que podía existir de ser invadidos. El destierro o el trabajo forzado en obras públicas. Esos eran dos más. El adiestramiento forzoso, es decir, que aprendieran un oficio. Esto, por ejemplo, en casos de menores de edad, donde se cometía algún tipo de delito, la justicia convenía que el niño necesitaba o poseía también de mucho tiempo y entonces necesitaba ocuparse en algo. Por lo tanto, era llevado a que aprendieran un oficio para que este niño fuera productivo. Las mujeres eran desterradas por lo general o eran puestas en la cárcel. Y muchas veces un castigo, el cual no es explícito en la ley, pero sí era una forma de ejercer un tipo de castigo, era no otorgarles sentencia. Hay registros de mujeres que pasan 12, 14 meses y no han recibido sentencia, pero siguen en la cárcel. Entonces, esto, desde mi punto de vista, podría considerarse un castigo. En otros casos, el tener demasiado tiempo libre generaba momentos de ocio, los cuales, en muchos momentos, terminaban en ser juzgados como delitos. Sin duda, lo que buscaban las leyes y reglamentos era que los hombres fueran diestros y hábiles y que contribuyeran económicamente. Estos rasgos de dominio y enajenación son claros y evidentes en el siglo XIX. Por ejemplo, el Tribunal de Vagos, creado en la Ciudad de México hacia 1828, en el cual se tenían especificados los castigos y así también una definición de quiénes eran los vagabundos. Y estos eran determinados generalmente por la actividad económica que desarrollaban. Muchas gracias al Centro de Estudios Mexicanos en Sudáfrica y recordemos que hay que conmemorar los 200 años de la firma de la independencia con una mirada crítica desde la historia. Muchas gracias. Gracias.